Tristeza dulce del campo Los pinares se han dormido Sobre la colina el cielo Es tiernamente violeta Cantan ruiseñor despierto Vengo detrás de una copla Que había por el sendero Copla de llanto aromada Con el olor de este tiempo Copla que iba llorando No sé qué cariño muerto De otras tardes de septiembre Que olieron tan bien Ay no De otras tardes de septiembre Que olieron tan bien a él No sé qué cariño muerto